¿Qué te parece la playa, Francesca? Muy bonita. ¿Qué es lo que más te gusta del Tunku? La vida nocturna. Estuvo buena, ¿verdad? ¿Hasta qué hora duró? Cuatro. Cuatro de la mañana. Y ahora como nueva. Vale. El Tunku, otra manera. Ella no le debe tíralo para atrás. We have just arrived to Tunku, sub-city. So this is the main entrance. I think there's a cover charge of a dollar. Un dollar cobrado. Yeah. Check this out. I have just arrived to El Tunku. I'm going to have a beer from here. Cadejo. This is La Mera Belga. And check it out. This is El Tunku. I'm gonna leave the table here. I'm gonna leave the table. Okay. Okay. Yeah. Get a pommelá you want me up there. Okay. No, no, no. Gracias. Gracias. Este es Dicadero. Este es alrededor de 4 pm. Es 88 grados. Es un sábado. Sábado de la noche. Suposamente, sábados son los mejores días aquí en Altunco. Y hay un evento. Un evento. No me va a sentir tan helada. Caceruleado. Mira que rico. Ya, we're, like, a block away from the beach. We're looking for a place to stay. Trying to get a room. Quieto. ¿Puedo dejarlo en otro lado? Sí, aquí está la prima que está ahí. Rocasunzal, ese no, ese es otro, ¿verdad? That one has parking, this one doesn't have parking. We got some regia. That's the beach right there. We're going to check out the room. ¿Cuánto para chequear? Sixty. Sixty bucks. ¿Huh? No, 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 no. Ha estado movido su pie. Ah, sí. Por lo de acá. Este es para dos y este es para uno. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, de dos y uno. Este es el lugar que pedimos por $60 a night. Ustedes han visto el cuarto. Pero, vamos a pedir este lugar a Rocasunzal. Este tiene tres. Ah, tenemos una cama cada uno. Y el mambo te lo hizo. Ok, esta es la segunda opción. Eh, después de otro, otra, otra room. Esta es tres camas. Ay, ay. Sí, esta es una buena vista, una buena vista justo ahí. ¿Y esta qué cuesta? 50 pesos. 40 pesos más 10 personas. Este es para dos personas? Para tres. No, bueno, es que es más caro normalmente cuando vienen grupos de personas. Pero cuando es así se cobran 40 para dos personas y 10 por persona. O sea que serían 50. Sí, en tres les salen 50. Creo que vamos a comprar este. 50 dólares. 50 dólares. Eso se miraba mejor. Sí, mejor. No tenía el olor. Y la verdad que solo sería como para pasar unas 5 horas que vamos a dormir, ¿verdad? ¿Sabes de otro? Mejor donde habló Pacheco primero. Perdón. Pero vamos a buscarlo. ¿Ese te gusta más? No, pero es mejor. Sí, es más lindo. Ah, pues vamos a ir de una vez. ¿Y habrá parqueado ahí? Ahí se parqueó. Puto cero, te me va bien. Una vez en adelante, con calitos, cabrita y todo. Pero... No necesitas entrar a los cabritos, camarones, langostas pueden pasar. Ah, está aquí. ¿Ya estamos en donde está? All right, I'm going to show you the beach. Check this out. This is El Tunco. El Tunco Beach. Surf City under construction. El Tunco Beach. So, to tell you the truth, I'm staying in Santa Ana, and the weather feels probably the same. It's 88 degrees, 4 p.m., 87 degrees. It's not bad. The bathroom is comparted. Here you can see the bathroom. Here is where you are. Check this out. The bathroom is comparted. It's not a problem. I will. yo lo dije la otra vez que ustedes me han compartido con mi cobrino que viene este viejo y ahí te quedas? no pues vamos por allí ¿te gusta más ese? es que ahí también como un hotel no, ahí vean ustedes no, pero vamos, si al final la diferencia no es ni que fueran 100 dólares si es casi lo mismo si este es uno de los lugares que se pone bueno en la noche si aquí vamos vean este lugar puedes sentarte aquí con tu bebé y disfrutar la belleza la barra buen weather este es El Salvador El Pulgarcito de América el Pulgarcito de América esta es la famosa El Tunco muchos de los extranjeros vienen aquí muchos turistas y la moneda aquí es el dólar así que no tienes que intercambiar dinero porque puedes usar tu dólar puedes usar Bitcoin en realidad aquí puedes usar Bitcoin en todo lugar bien 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 Mueve tan chevy Muy suelta con ritmo bien heavy Tan prendida cuando me lo pidas Qué culazo cuando están encima Dale, baby, tíralo para atrás Bien, go Ya, sí No, no Yo no Te pillo el agua ¿Hm? Suro de pez Sí Creo que vamos a obtener este lugar. Yo estuve aquí hace un tiempo, creo que es $70. Y para el luz de la piscina, no se puede beber ni tomar, siempre lo puede. Allá? Sí, uno puede tener una yelera y ponerlas allí. Para la entrada de bebidas alcohólicas solo se permiten 6 unidades. Por persona? Por habitación. Uy! Ah, pues vamos a bajar 3 habitaciones? Ah, sí. Sí, sí. Los tres bebidas son de tres botellas. Sí. No, tres garrafones así de esos, drafters. Para acabar en el topo, si querés. 6 botellas. Yo en esta, mi querés. ¿En cuál? En este. Ahí hay una botella. Y esta es la tercera opción. Sí, mucho mejor. Esto es $70, ¿no? $70, ¿no? $70, ¿no? $70. ¿Y el pan es cuánto? Las dos cuantas verdes. Baño y ducha. A las 12 en punto. We're going to get it. Entonces sí, la vamos a agarrar. No, trabajamos con uno afuera. Y en las noches, cualquier hora. A las 12 en punto. 2 de la mañana. Sí. Allá en el portón hay timbre, porque a veces está cerrado. Timbre, toca el timbre y le van a ir a ver. Eso lo vamos a agarrar. ¿Quiere? ¿Dónde cancela? Sería allá con la compañera. Ah, bueno. Ahí le voy a poner el pantalito. Bueno, gracias. Ya, we're going to get it. I'll stay here long time ago. Ya, no body here at the pool. We can be here by ourselves. It's really hot. I'm sweating a lot. I'm sweating a lot. This is really human. We are talking a lot. Ya. La cinta. Es weigna ppokal. ¡Suscríbete! 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 ¡That's the famous rug! They call it pig! Supposedly look like a pig, but... I don't know if it looks like a pig... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 subcontent 5 segundos, esperando el último de blanco, el último de azul, de 0.43, 1 minute remaining, waiting on the last of white, 1st party green, 2nd party red, 3rd party with blue. 4th red meeting a combination, 12.93, we're down to 15 seconds remaining, 1st party green, 2nd party red, 3rd party with blue, and 4th party with white, 10 seconds, and we are going to have to get ready to count, in 5, 4, 3, 2, 1. Quizás porque hay mucho tiempo. Y a ver que ahí no puede caminar, nadie se está cuando. Y acá tenemos a una bella salvadoreña, esta es la belleza de El Salvador. es la francesca y más adelante haremos un enlace ¿por qué no? 9.50 en la mañana 87 grados esto es muy caliente en vivo muy caliente y es solo 10 am creo que vamos a tener un beso y vamos a preparar y vamos a ir de aquí hice el video de la noche ayer llegamos aquí and I did the video during the day nightlife and today in the morning this is El Tunco here in El Salvador this is Tamanique it's about 30 minutes away from the capitals in El Salvador and I think we're going to have some pupusas and my coffee and a juice and my coffee and a juice no te echaste nada this is the place that we have in San Pupusas it's really really good so I really recommend it if you guys come to El Tunco come eat here you guys are going to love it this is the place where we had dinner yesterday we're going to have some breakfast a drink we haveskirts are you reading McKinney them are ice they are still you than i like the did you we i had to you i i okay i i Tiene como fruta con granola, yogur. Yo quiero dos revueltas. Son pupusas. ¿Me quieres hablar ahorita? Mira, ya estaban llenos y la muchacha estaba saturada. Vuelta sola por veces. Si viene más tarde, va a estar atiendo y la va a atender. Como yo la estoy atendiendo. ¿Las dos revueltas? Sí. Todos los panes, las dos de jamones. Y eso hay que sacarlo de la esposa. Tiene que ponerle una esposa. Es que no. Yo digo que sí. Es que quiero algo replicante, quizás no las frutas, sino que algo de tomar. Es maravilloso. ¿Qué es lo que te he hecho? ¿Para entonces serían cuatro? Sí, yo quisiera algo así como esto. Un arroz, un maíz, una queso. Por un lado. De arroz. De arroz. Y la otra de... De maíz, la de... Jalapeña. Sí. Y una queso. Sí. ¿Licuado para otra? Sí. Para que otro. Las pupusas. No quieres uno de pepino con hierbabuena. No. Quizás no. a tragos a mojitos también tengo el de hierba buena como una cuya ¿qué es de hierba buena como una cuya? no sé dime uno y si le gusta que lo pida llevo un bol de fruta ¿y jugo de naranja tiene? ay que básico tengo que sacar ese buen naranja tienes que sacar ya fui pero cuando echan la de nosotros voy a ir y que otra variedad tiene hay de pollo pescado camarón chicharrón jalapeño hay de queso ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en la plancha dejarla juntos para que ya esté cocinado no? 5 o 10 minutos no, 5 minutos ahí es rápido sí, sí ya me pidamos ir a dejar todo como tenemos que trabajar en el villata sí bueno son pocas pesadas qué bueno tu nombre, perdón Marisa gracias Marisa ya vamos a probar a degustar esta rica está bien así lo estaba haciendo yo como que estigamos como que le hiciera el quesido sí sí perico lindo bueno que te gustan los pericos qué lindo es una puta más idiota la barra la va a arruinar la va a arruinar ¿así que es la sube de una vez? mucho peso no, no es para dos no, no es para dos pero dos personas así figuritas y así ellos andan trabajando me están diciendo gorda me andan jugando como nunca estaba detenida quería saber qué se siente ir ahí dice ella me veo gorda ¿cómo te ve? las 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 bueno chicos, vamos a salir de aquí eso es todo por este video espero que les guste si lo haces dejame un comentario un like y nos vemos en la próxima From El Tunco, El Salvador oye mamá tira una cumbia a un carajo dale mi negrita baby baila ese buerbito de tequila y playa quemadita en bikini soleata bien cabrón cuando baila rebajada ese bajo mueve tan chevy muy suelta con